Para graficar una recta tenemos que tabular con cualquier número pero es más fácil con el 0, cuando x es 0, 0 más 5 sería 5 así que llévale 5, ahora al revés cuando llévale 0, cuando llévale 0 colocamos 0 y todo lo demás baja y ahí haremos x, acá ya está x así que este más 5 lo mando al otro lado y cambia de signo, así, menos 5 y listo ya hemos hallado x, ha salido menos 5, acá se coloca. Acá, como x está con igual a 0 entonces significa que estamos en el eje y y en ese eje y buscamos el número 5, acá 5 está aquí arriba porque es positivo, ahí en la parte positiva, ahora por acá y 0 significa que estamos en el eje x y ahí buscamos menos 5, acá menos 5 es negativo así que por acá en la parte negativa, ahí viene el punto. Ahora con una recta tenemos que juntar esos dos puntos así y ese es el gráfico.